Hola Santi. ¿Cómo va? Primero quería pasar al lugar donde pintás. Que te vi, apenas llegué ya tenías un dibujito así. Si, no, por lo general, ahora igual uso esta pieza. Sería una pieza de como de huéspedes. Ajá. Y nada, me agarré acá. También llena de cosas, viste, pero... Tenía que pintar con fibra. No sé, este espacio. ¿Qué onda lo que pinta Santi, por ejemplo, este cuadro hermoso? Ese lo pintó Morita para los faunos. Ah, para el faunos. Lo terminó bien. Toca el teclado de los faunos. Ajá. Y ya. ¿Y ustedes venden lo que pintan? Ponele o es todo hobby? No, y bueno, a mí me invitaron un par de muestras en galerías en Buenos Aires. Y sí, que son galerías que venden las obras, ¿no? Ajá. Y por suerte está bueno. Yo no tengo mucho apego con los dibujos, así que si se venden joya. Ahí tenés un libro de Sonso, ¿no? Sí. ¿Qué onda ese chabón? ¿Qué decís? Me copa, me copa, me copa. Es como que... Hace medio humor, ¿no? Es como humor gráfico, pero le mete ahí otra, una vueltita. Pero básicamente es eso, ¿no? Está buena la técnica que tiene. Y el humor que tiene es muy raro, muy irónico. Está bueno, me copa. ¿Cuáles son los referentes así de la life de dibujante? No, no sé, de todo. Yo, de chico, de rebote, por mi hermano que coleccionaba muchos cómics, pero más que nada cómics de europeos, ¿no? De una historia europea, que era más de fantasía y de ciberpunk, una cosa así. De mezcla, ¿no? De ciencia ficción y todo eso, no tanto de superhéroes. Y todo eso me... Me pegó mucho de chico. Lo consumí ahí porque estaba en mi casa. Mi hermano que tenía una colección grande, así de... Revista G, Metal, Scorpio, La Fierro. Un poco de eso fue una influencia más directa. Y después un poco de todo, ¿no? No soy muy fan, viste, de comprar y eso, pero cuando... Bueno, ahora está internet, ¿no? Entonces un poco van buscando ahí artistas que te copan. ¿Comics hacías o siempre fueron dibujos que...? Me acuerdo que sí. En esa época intentaba hacer historietas. Hacía un par... Hacía cosas con mis compañeros de la escuela, ¿no? De la escuela primaria. Hacían historietas que eran básicamente aventuras y protagonistas éramos nosotros. Ah, muy bueno. ¿Tenés algún? ¿Te quedó alguna eso en algún? No sé que en un momento tiré todo. No sé por qué. Una locura. Y los chicos tienden, mis compañeros. Porque yo me acuerdo que hacíamos fotocopias y después partíamos. que eran básicamente historias de ahí en el aula, ¿no? Como el chavo, digamos, pero nosotros. Y ellos la tienen y cuando hacemos reuniones nos juntamos y la chumpeamos. Están jóvenes, eran comedias. Básicamente, no sé, hay cosas que pasan en el aula de pasar de frente, dar reflexiones y que nadie sabía nada. Las cosas. Muy buenas. ¿La pasabas bien en el colegio? Sí, muy bien. En la escuela primaria pasé 10 puntos. Con los chicos de la primaria nos seguimos viendo cada tanto. Y es genial ver como... Siempre con tu compañero de la primaria o de la infancia te genera un lazo muy directo con esa cosa infantil de las personas, ¿viste? Que por ahí después crecen y nada que ver. Pero siempre le ves algo infantil. Pero más allá de eso, que es una conexión que dura para siempre. Esa, un amigo de la infancia. Más allá de que cada uno tenga una vida por separado. Los chicos crecieron de una manera genial, ¿viste? Son unos chabones ahora increíbles todos. Viste que son cosas que dan las casualidades, ¿no? No suele pasar. Así que los juntamos, las pasamos muy bien y yo los quiero un montón. Y nada, ahora son unos chabones increíbles. Hermoso. Sí. Y me estabas mostrando lo último que te compraste, ¿en qué viaje? No, antes te quería mostrar esto que tiene que ver con eso de... Ah, sí. La tapa del disco, bueno, que por ahí ya sirvió en algún lado. Sí, la traje para que la firmes. Pero que tiene que ver con esa estética, ¿no? De los cómics de los 80 europeos, de fantasía, de mezcla, ¿no? De fantasía media inventada, medieval y todo eso, ¿no? ¿Ustedes venden una edición de afuera, otra de acá, otra de Estados Unidos? ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son las diferencias? No, bueno, sí. El disco se ha visto en vinilo, se ha visto en Estados Unidos y en España y en Argentina, ¿no? La verdad que la edición argentina está buenísima, está hecha con mucho cuidado, con mucho cariño y la verdad que es la que recomendamos, porque además es la más barata. Sí, compré esa. ¿Eh? Compré esa. No, no, es la más barata y además está muy buena. Es una fábrica nueva en Argentina que incluso está empezando a fabricar para afuera, ¿viste? Por un tema de costo, supongo, pero también porque es de buena calidad. Y nada, entonces, pero también traemos los viajes, la gira, traemos las ediciones que se hicieron en España, que todas tienen unas pequeñas diferencias, ¿viste? Entonces eso está bueno, a los coleccionistas les gusta. Claro. Y claro, quiero ver si tengo a mano, pero son boludeces, ¿no? Bueno, esta es la española. Ajá. Esta es la española, esta es la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sticker que explica un poco, más o menos, de qué va la banda, ¿no? En inglés. En Estados Unidos fue como que la más urgente que me pidieron, ¿viste? Cuando estábamos ya terminando la masterización del disco, nos dijeron, bueno, acá tenemos estos tiempos, la verdad que estábamos muy apurados, tendría que estar ya el arte. Entonces era como la más increíble, pero son detalles, ¿no? Del título lo hice de una manera que después cambié, son detalles muy chiquititos. Sí. Detalles en la foto, la foto de la chica que está parada, no es la misma, acá está como mirando un poco más para el costado y en la edición española está mirando más de frente, es otra foto, digamos. Claro. Una sesión que era similar, ¿no? Claro, esta fue una primera etapa que hicieron con gente posta. Exactamente, sí, con una sesión de fotos que hicimos con Flor Petra, una fotógrafa mía increíble. Y después también la parte de atrás, ¿no? Esta acá me tomó un poco más de tiempo, está todo hecho a mano. Ah. Y la edición Yankee es, está todo, una tipografía del Illustrator. Hermoso. Sí. Hay público ahí, ¿no? Hay público, ¿no? En Estados Unidos. Sí, por suerte sí, ¿no? Para que te editen un disco en esta época donde la industria, sobre todo de las plataformas digitales, es porque, nada, sienten que vale la pena y la verdad que nosotros contentos. La verdad que sí, sobre todo más en España, ¿no? Que en Estados Unidos. Claro. Hay más público y nada, está bueno. No, ahora tuve ideas que me hice muy fanático de los vinilos. Ah, sí. Básicamente de la gira, ¿viste? ¿Pasión nueva la de los vinilos? Bueno, yo tiene como ocho años, pero me arrancó de viajar, ¿no? Porque acá veíamos que era una cosa, por lo menos hace ocho años, no era algo que estaba muy presente en las disquerías y veíamos que en Europa, en Estados Unidos, nada, estaba lleno de vinilos, de cualquier cosa. Entonces ahí empezó nuestro fanatismo, un fanatismo que le cuesta mucho dinero. Me ibas a mostrar así muy rápidamente qué tempo. No, compré, este es mi disco, uno de mis discos favoritos de la historia, de la música. Ah, hermoso. Y siempre que lo veo, era una disquería. En un momento estuvo descatalogado mucho tiempo, entonces encontrarlo era una cosa muy rara. Y siempre que lo veo, lo compro. O sea, es un disco que tengo varias veces. Ah, sí. Sobre todo la vez que lo compré, primera vez que lo encontré en España, en Barcelona, una insquería revuelva que vamos siempre. Este, nada, estaba feliz de la vida, de encontrarlo, viste, cuando lo viste con mi loco. Lo traje. Y un día, volviendo a mi casa, otra casa, tenemos la sala de ensayo. Este, estaba solo, arriba de la mesa de la cocina, con una gotera que le caía así, hasta acá arriba. Mi disco favorito. Y me agarró una angustia. Entonces ahora tengo como una especie de tic, y lo voy comprando, lo tengo como 6 veces. Hermoso. Y bueno, tendría que dar 6 goteras para el saque. ¿Cómo llegó Wizzle a tu vida? Una vez ya me habías dicho que está ahí entre los… Sí, es como una banda que… Son esas bandas que por ahí no… Hay muchas bandas que son favoritas, ¿no? Otra es la Ramones, por ejemplo, ¿no? Que apareció antes en mi vida. Pero Wizzle tiene una particularidad que la siento como más propia, ¿no? Y más en su momento, que sentía, viste, que no había nadie que era hincha de Wizzle como yo. Entonces, te querían una cosa más propia, más tuya. Y nada, me acuerdo de estar… ¿Te acuerdas? La primera vez que vi Wizzle o algo que tenga algo como Wizzle, estaba en mi casa. Y me acuerdo que me había peleado con mi hermano más grande. Una pelea, no. De hermanos. Y en un momento, me dice, venía a ver esta banda que ya está dando el video en MTV repetido, que está buenísimo. Y yo fui medio como enojado. Y estaban dando el video de Sweater Song. ¿Tu hermano, cómo te llamás? Alejandro, Alejandro. Que le ves el dibujo y Wizzle. Sí, totalmente, totalmente. Que ahora se mudó, ahora vivió mucho tiempo en España, él dibuja. Es historietista, dibujó para… trabajó para DC Comics, ahora trabaja para Marvel. Y… pero ahora se mudó a Australia, nada que ver. Pero bueno, como él dibuja y manda por correo, no puede vivir en cualquier parte. Claro. Así que se mudó a Australia y está allá lejos. Hermoso. Te iba a preguntar ya, Santi, por Tecnópolis. Si, si no te jodas estar parado. No, no, mejor. Nunca hicieron tan grande, ¿no? Un show propio. No, no. Este año hicimos el microestadio de Atenas. Es un escenario acá en La Plata mítico. También, es una cancha de básquet y fue el lugar más grande que hicimos. Y estuvo buenísimo. Fue una noche para nosotros muy especial, muy linda. Así que esto… nada, también, ¿no? Es todavía más grande el microestadio de Tecnópolis. Y cerramos el año y nada, es como… se mezclan ahí un par de cosas también. Estuvimos mucho tiempo de gira, ¿viste? Siempre cuando volvés de gira es como… ese reencuentro es como muy especial, muy intenso. Así que nada, ansiosos y esperando lo mejor. ¿Van a tocar mucho… más que otras veces o…? Puede ser, sí, seguramente un poquito más. Más que otras veces. ¿Por qué crees en toda esta efervescencia del Matobo, de gente que siempre salta en los shows, etcétera? Veníamos con Carlitos escuchando ahí el disco, hablando de desamores. ¿Por qué crees que la gente se identifica tanto sentimentalmente hablando? ¿Por las letras? Porque son vivencias que capaz vos viviste de igual forma o qué? Sí, no sé, viste, muchas cosas puede ser. Viste, hay un poder que tienen las canciones que uno no puede medir, pero lo ve, ¿no? Como decís vos, ¿no? Ve que sucede, que sucede esa conexión. Cuando tocás en vivo, ves la intensidad con la que cantan o bailan o viven los shows y las canciones. Y eso es muy fuerte y está buenísimo. Y es una mezcla de todo, ¿no? De lo musical, de las letras. Veo que hay una conexión mucho con, no solo con lo que pasa en las letras, sino con cómo está contado, ¿no? Me parece que ahí hay algo que genera una conexión directa en cierta síntesis para algunos conceptos o ideas. No sé, no sé, sucede eso, ¿no? Eso es como un milagro, pero no sé si tiene mucha explicación. Vos no sé en cuántos años que adelgazaste una banda, ¿cuánto adelgazaste? Si puedo preguntar. Y adelgacé como... así como 40 kilos más o menos. Ah, una banda. Porque puede ser, corregime, yo desde que me acuerdo que fui a un show y dije, qué flaco estás, Santi, te escuché como cantar mejor, ¿no? Con muchísimo más. No, bueno, puede ser, puede ser, sí. Ahora engordé un poco, es por eso. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Estuve una gira muy larga y dije... Galletita. Quiero comer un poco. Quiero que estás ahí como haciendo un turismo gastronómico, ¿no? Pero todo bien, todo bien. No, este... ¿Pero para cantar se notó la diferencia? Sí, no. Cuando estás más liviano, estás mejor físicamente. Para cantar, viste, necesitas respirar bien, estar cómodo, viste. Me jodió un poco la espalda cuando estaba muy gordo. Este... Y estabas más cansado, viste. Entonces estás como... No estás cómodo. Entonces eso me ayudó. Dieta muy difícil, ¿de qué? ¿De no comer nada? No, más o menos. Es una dieta que... Es una dieta basada en comer mucha proteína, pocos hidratos de carbono. Entonces como que el cuerpo se adapta a que los hidratos de carbono los tiene que tomar, o lo que necesita de los hidratos de carbono, tiene que tomar de tu propia grasa que ya no tenés. Entonces, básicamente es eso. Pero la proteína es carne, digamos, si te gusta la carne, está bueno, podés comer carne siempre sin grasa y esas cosas. Con carne ensalada podés hacerlo, ¿no? Son dietas que se... Ahora están de moda muchas dietas, ¿no? Está la otra que es como la paleolítica, de lo que se llama. Que es medio parecida también, ¿no? Porque es tratar de evitar las cosas procesadas, ¿no? Por ejemplo, las harinas. La harina blanca al final es muy mala. Por ejemplo, cuando empecé la dieta, dije, primero que nada, harina, ¿viste? Antes de hacer eso bien de la proteína y todo eso. Dije, voy a dejar de comer un poco de pango, porque comía mucho. Y al toque, ¿viste? A la semana ya respiraba mejor, ¿no? Más allá de que había bajado nada de peso. Como que, bueno, después me pidió un doctor que estaba muy ligado a eso, ¿no? A generar mocos y cierta como... Cosas, ¿viste? No naturales, ¿no? Por comer harina blanca. Así que... Esas cosas que están tan... Nada. Son tan cotidianas en nuestra dieta. Como la leche, los yogures, los lácteos, que dicen que también son malos. Claro. Pero bueno, es eso, ¿viste? Tener un poco de conocimiento de qué estás comiendo. Poquita, ¿no? Como los marcianitos ahí de Toy Story, ¿so fan de Toy Story? ¿Dónde están? Ah, eso. No, no, me gusta Toy Story, sí. Películas de animación de... Sí, sí. Todo lo de Pixar, la verdad que... Bueno, ahora bajó un poco el nivel, pero... Bajó un poco. Pero, históricamente, nada, tiene obras maestras. Pixar, increíbles, ¿no? Y si, más allá de los discos, igual no te tomo esa mala pregunta, pero si se incendia la casa, ¿hay algo que salve, tipo reliquia del Santi? Eh... No, sígueme todo. ¿Al perro? Sí, al perro. Ricardo, ¿por qué? Ricardo, el nombre de Ricardo. Ricardo nos puso Morita. Nos puso Morita. Ah, eso te iba a preguntar, perdón, ¿tema preferido tuyo? Tuyo de El Mató. Y, bueno, mi tema preferido de todo me parece que es El Tesoro, la primera canción de... Ah, sí? ¿De toda la discografía? Sí, actualmente sí. Un disco mucho más gitero, ¿no? ¿Este? Eh... Mirá, estoy contento, para mí tiene como que... Mantiene un buen nivel todo el tiempo el disco. Y abarca diferentes climas, ¿no? Bien marcados. Me parece que cada canción tiene bastante personalidad, por supuesto, y además, y eso está bueno. Pero muchos, me incluyo, creemos capaz que es en un toque el mejor disco de El Mató. Y para mí también, ese que más me gusta. Es sobre todo que, también viste, bueno, es difícil comparar, ¿no? Porque se supone que... Este... Cada uno, ¿viste? Cada etapa representa una etapa de la vida de uno. Este... Y cada disco, bueno, va cumpliendo con eso. Yo lo que siento, en comparación con los otros, es que... No suelo escuchar igual, ¿no? Nuestros discos, pero cuando suena, cuando hay una radio, lo ponen las canciones... Este... Es el que más... Es el que sigo disfrutando, ¿no? A pesar de que pasó el tiempo, los otros ya no los disfruto tanto, ¿no? Claro. Como que le encuentro más errores... Es que no es mal, ¿viste? Uno lo escucha de otra manera, ¿no? Lo escucha... No sé, lo escucha de otra manera, los discos a uno mismo, ¿no? Entonces... Este... Lo escucho y lo disfruto todo el día, ¿no? Y esto... Realmente se entiende que es nuevo y... Y que quizás después lo odie. No sé, pero por ahora lo escucho, me gusta, me sigue gustando, me parece que está bien. ¿Y el Tesoro te pasa lo mismo con la letra? ¿O tenés, en términos de letras, vos como letrista, una letra preferida? Sí, la verdad, sí. Hay letras que son mejores que el Tesoro y algo que puedo hacer. Una que me gusta es el héroe de la Navidad. No, no, la letra me parece tan simpatía. ¿Tenés cábalas de inspiración o surgen cosas y te las anotás? No, antes... Antes, no sé, cuando se me ocurrió una melodía o una idea así muy básica para una canción, este... Pensaba que, bueno, al otro día, si me acordaba de esa melodía era porque valía la pena y si no, si no me acordaba porque no valía mucho la pena. Así es el ejercicio. Muy bueno. Pero ahora que no me acuerdo de nada lo que pasó, o sea, ustedes van a ir y no me van a acordar que pasó esto, tengo que anotar todo y tengo que grabar, viste. Pero bueno, antes no existía la tecnología de los smartphones, así que ahora con el celular, viste, podés grabar inmediatamente algo y entonces está todo bien. ¿Tenés el álbum del Mundial? ¿Siempre fuiste? Este, este lo tengo que pegar, pero está lleno. No, 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 me acuerdo de llenar el de Italia 90, que era muy pequeño, y llenarlo, y hice una estupidez, no sé, un día que lo tenía lleno completo, además te cortaban la punta porque te daban una pilota de regalo, ¿no? El premio, que ya no necesité más. O sea, no, el premio es llenarlo, ¿verdad? Y un día me agarró una locura que traspasé toda la figurita del Mundial de Italia 90, a un cuaderno propio, diseñado por mí, era como que hice un álbum diseñado por mí, que era horrible, que después lo vi, encontré y dije, ¿por qué hice esto? Este, entonces siempre me quedó el trauma ahí. Y ahora con este, con este Mundial que pasó, lo, lo empecé a coleccionar. Muy bien. O sea, mentalmente me hacía la idea de que si lo llenaba antes de arrancar el Mundial, la Argentina iba a salir campeón. Tenía esa meta, ¿viste? Por supuesto, sin ningún sustento de ese tipo. Este, y no fue así. Pro-Messi. Pro-Messi, ¿no? Pro-Messi, totalmente. Ah, ok, ok. Bueno, pero hay gente que es anti-Messi. Sí, sí, hay gente que... hay asesinas. Sí, sí, sí. Espectacular.